Moana, 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 Moana Espíritu del Agua, Espíritu Burlón Espíritu del Agua, Espíritu Burlón Tengo que abrite mi corazón Espíritu del Agua, Espíritu Burlón 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 Y envuélvela con la atarraya Y agárrala con la atarraya Y púllele los ojos con la atarraya Pa' que me siga, pa' donde vaya Pa' que nunca más se olvide de mí Pa' que yo no tenga más que sufrir Porque yo soy un negro Moana Cadenas en el cuerpo Y en el alma Sin embargo, tengo ritmo Ritmo Aquí en mi corazón Y el mundo Y el mundo Y el mundo El mundo El mundo El mundo Se vuelve loco Cuando toco Mi tambor Espíritu del Agua, Espíritu Burlón 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 Tengo que abrirte mi corazón, tengo que abrirte mi corazón Y envuélvela con la atarraya y agárrala con la atarraya y púyale los ojos Con la atarraya pa' que me siga, pa' donde vaya, pa' que nunca más se olvide de mí Pa' que yo no tenga más que sufrir, porque yo soy un negro mohanna